Ahora le doy la palabra a Cano, pero aprovechando la situación laboral, hoy se reunió la CGT con el Gobierno Nacional y salieron y ahora hay un compás de espera a ver si finalmente acepta el Gobierno conceder o si hay paro. Quedamos que en el marco de 10 días el Gobierno convoca a una reunión con los sectores empresariales y a partir de ahí tendremos ya las confirmaciones y las respuestas a todo lo que estamos planteando. Diego, ¿qué puede cambiar estos 10 días? Bueno, hicieron varios pedidos, pero hay tres concretos que parecen ser una condición sine qua non para realizar o no realizar la medida de fuerza. Uno tiene que ver con exceptuar ganancias del aguinaldo, el otro es una ayuda, un aporte extraordinario para los jubilados y otro también para el sector informal. Si no hay respuesta a estos tres puntos, va a haber paro. Si hay algún tipo de respuestas, seguramente van a modificar esta decisión. El Gobierno puso toda la carne al asador, hubo cinco personas de primera línea en esta reunión. No es que fue un funcionario de tercera línea, cinco funcionarios de primera línea. Estamos hablando de Pratgay, Frigerio, Triaca, Quintana y también Cabrera. Y me estaba olvidando. Ni más ni menos, cinco personas. Con lo cual, hay cierta expectativa por parte de la dirigencia de la CGT de que haya algún tipo de respuesta. No tiene mucha gana de hacer paro. Esa es la situación que queda. Bueno, pero le tienen que dar una excusa. Le tienen que dar una excusa. A ver, vamos a preguntarle a un integrante del gabinete. Ministro, ¿el Gobierno va a aceptar esas condiciones o esas exigencias que hoy transmitió la CGT? A ver, me parece que lo trascendente es recuperar la cultura del diálogo. Que el Gobierno esté absolutamente dispuesto... Perdón que lo interrumpa, pero hay gente que con el diálogo no come, ¿no? O sea, son cosas distintas. No, no, pero si nosotros, a ver, si nosotros dejamos de lado las cuestiones institucionales que no tienen que estar nunca más sujetas o sometidas a debate, los países que no tienen calidad de la institución tampoco crecen. Que tu Gobierno, que no es el mismo que somete y quiere, decidir a sus propias intendentes, gobernadores, para algo y aparte yo decidiría que orsa y cuánto valía la obra. Decir ahora a los gobernadores, y a la gente que querrá decirse por el catálogo que todo con igual, si no hubiéramos que rescatar, si hubiéramos que ser tan institucional en esta agenda no existía. Entonces, recuperar la cultura del diálogo, un presidente que respete el poder judicial, son valores, condiciones que tienen que estar como políticas públicas, como políticas de Estado para que la Argentina empiece a funcionar. Yo te voy a decir dos o tres medidas puntuales para contestarle a mi amigo Humberto Tumini de por qué este Gobierno tiene puesto el foco en recuperar el trabajo y en generar el empleo, como acá planteaba Yasky. Mirá, cuando nosotros asumimos la actividad azucarera, que es la principal actividad de mi provincia, de Salta y de Jujuy, estaba en una situación de quebranto. La bolsa de azúcar valía, estaba a valores de hace 5 años atrás. En 40 días incrementamos el corte de las naftas del día al 12% con bioetanol, 170 millones de litros, excluyente para el sector azucroalcolero. Eso significa para nuestras tres provincias 1.700 millones de pesos. Creamos la mesa azucroalcolera con sentido federal, ya nos reunimos cuatro veces, obligamos a los industriales a exportar los excedentes, a producir alcohol de manera de conjugo directo y que los cañeros participen de la rentabilidad del bioetanol, cosa que antes no existía. Eso significa para la actividad 1.400 millones de pesos más que en esta zafra van a ser distribuidos en los productores. Cuando Humberto habla de eliminar las retenciones, haber eliminado las retenciones al maíz y al trigo hay que caminar el NOA y el NEA y ver cómo pequeños productores que no sembraban hoy están sembrando y el problema en el norte hoy es que no hay camiones para sacar la producción. Entonces, eliminar las retenciones a las economías regionales significa generar más producción, generar arraigo y que el campo tenga trabajo. Esas medidas el gobierno las tomó a los 45 días de haber asumido. Perdón, si es que quería preguntarle, si la CGT no va al paro, las CTA van a ir igual? No, yo creo que la CGT va a ir al paro, creo que vamos a ir al paro. Pero si el gobierno les concede lo que han pedido. Yo creo que en la CGT se está discutiendo también la apertura de paritaria, creo que la CGT también está mirando como nosotros que el próximo presupuesto prevé entre 15 y 17 puntos de aumento salarial, lo cual significaría, si no se reable la paritaria este año, perder 10 puntos ahora y perder en el mejor de los casos, 8 o 10 puntos el año que viene, con lo cual el salario se termina de caer. Pero cuando usted habla de la paritaria, habla de alguna en específica, porque cada sector firmó la suya. Sí, firma la suya, pero promedio, no promedio, promedio estamos 10, 12 puntos abajo a fin de año. Yo creo que la CGT está mirando eso. Bueno, depende de la respuesta. Primero le quería contestar a José, debo decir que concuerdo con José que el diálogo es importante. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Con el kinerismo no había diálogo. Entonces yo estoy de acuerdo que el diálogo es importante para construir institucionalidad y construir democracia. Después hay que ponerse de acuerdo en las cosas concretas. En eso ya no estoy de acuerdo, porque él habla de quitar la retención del campo, pero no solo le quitaron las retenciones, devaluaron el 60%, le otorgaron por dos vías un enorme ingreso al campo. No, es quebrado el campo, Humberto. No, pero eso no se vería. No, que va a estar quebrado el campo. Por este país, el campo, hace muchos años que no está quebrado. No es cierto. Hicieron una cosecha en el año 2015. Cuando vaya a Tucumán, vamos a Caminar el Norte, Humberto. Vamos a Caminar el Norte. Pero yo soy de Córdoba. Vamos a Caminar el Norte, Humberto. Perdón, la cosecha del año, del año 2015, fueron 110 millones de toneladas de grano. La más grande de la historia. Si eso es estar quebrado, yo vivo en otro país. Eso no es cierto. Es cierto que tenemos problemas en el sector externo y no está mal darle incentivos al campo. Ahora, ¿por qué se le dio semejante nivel de incentivo? Y al mismo tiempo se mete un tremendo tarifazo. ¿Por qué no se fue gradual? ¿Por qué no se le dio incentivo al campo y gradualismo a las tarifas? ¿Por qué hay neoliberalismo? Cuando uno tiene tasas en la leva, ahora la han bajado un poquito, que favorecen el negocio financiero, el ingreso de capital especulativo. Eso es neoliberalismo, 98.000 millones de pesos vamos a pagar en el año 2016 por intereses de las leva. 98.000 millones. Nos queda un segundito. Matías, que es economista, sabe la cifra. Bueno, ¿a ustedes les parece que eso no es traslado de ingreso? Matías estaba en otro programa. Diputada, para cerrar, nos quedan segunditos nada más. Yo lo que digo es, a mí me parece que empecemos a hablar de acá para adelante, porque cuando se insiste en decir, pero los otros eran peores, los otros hicieron, bueno, ya está, ya votamos. Yo obviamente no los voté a los otros y quiero pensar de acá en más, porque alguien dijo por ahí, no se come con las palabras, no se come con el diálogo, que está bárbaro, ni se come con las promesas. Entonces, el tema de la pobreza cero va a terminar el día que realmente discutamos políticas que tengan que ver con mejorar la situación social de los más pobres, que es gravísima en este momento. Cano, 20 segundos para cerrar. No se puede dejar de valorar las medidas sociales que el gobierno tomó. La ampliación de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares para los trabajadores de actividades estacionales. O sea, la zafra, el citro, gente que trabajaba 4 o 5 meses y quedaba sin asignación familiar. Ampliaciones, digamos, nos corrían por izquierda diciendo, pero por favor, ¿cómo que no? Son medidas. Son medidas. El Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados, que el año que viene va a impactar en más de 75 mil millones de pesos. Entonces, no se puede soslayar que en una situación fiscal compleja, el gobierno cuidó lo social. Nos decían que íbamos a cortar los planes. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es lo que por acá se dijo. El kirchnerismo sometió a miles de argentinos por el solo hecho de cobrar un plan social. Igual, Ministro, y con esto para terminar, la pregunta es si alcanza. No, obviamente que no alcanza. Alcanza para mitigar la urgencia. Pero alguien puede. Acá la diputada no quiere hablar del pasado. Ustedes creen, yo escucho, en esta mesa se pretende borrar por 9 meses, 12 años, y encima no hablamos de los... No era para reabrir el debate porque nos quedamos sin tiempo. No hablamos de los fondos destinados. Miren, ¿saben cuántos kilómetros de autopista construyó el kirchnerismo en 12 años? 1200 kilómetros. ¿Saben cuántos kilómetros están en construcción ilicitado este año? 900 kilómetros. En 9 meses de gestión. Lo invitaremos de vuelta para hablar precisamente de las obras. De las obras. Perdóname, perdóname, el diálogo es muy bueno, pero miren la foto de los muchachos de la garganta poderosa, la espalda lastimada, los pisotearon, los patearon. El diálogo sirve cuando ese diálogo que hacemos los que estamos arriba en la política también se hace abajo, cuando al pueblo no se lo reprime. Hoy se lo está reprimiendo, eso también hay que decirlo. A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.